Como hemos visto, un grupo de economistas propone que se usen 12.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización Económica y Social durante los próximos 18 meses para enfrentar la crisis económica que está dejando la pandemia. Analizamos la propuesta con uno de los integrantes, el ex presidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, José de Gregorio, que está en contacto de CNN Chile. Muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, José, voy a entrar inmediatamente en esa materia. Quería preguntarle por el tema del momento. ¿Qué le parece la decisión de la TAM Airlines de acogerse al capítulo 11 de Estados Unidos? Bueno, la decisión la tomaron ellos y creo que será por lo mejor para la compañía. La línea aérea ha sufrido muchísimo. Vemos nosotros meses sin vuelo y compañías muy grandes. Obviamente incluso se ven afectadas de paralizar completamente. Entonces es un problema bastante serio. Y lo que se está acogiendo a un proceso de reestructuración. Esto no es quiebra. Hay muchas compañías que han estado volando por muchos, muchos años un proceso de chapter 11, ¿cómo se llama ya? El capítulo 11. Y precisamente es para reordenar su balance, pero permitir que la actividad siga. Y que esperamos, y yo confío que cuando la actividad de viaje se reestablezca, la TAM va a poder seguir volando, pero obviamente va a estar bajo chapter 11, tratando de hacer negociaciones con sus acreedores, de manera de poder hacer que la empresa sea solvente y se pueda recuperar. Pero obviamente tiene costo y es complejo. Un proceso complejo que una empresa llega cuando está en una situación bastante crítica. Sí. José, vamos ahora al tema principal de nuestra conversación. Usted, junto a otros economistas como Claudia Sangüesa, Sebastián Edwards, también el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en una propuesta que han elaborado con el Colegio Médico, señalan que adicional a lo que ya ha anunciado el gobierno, se deberían usar gran parte de los fondos soberanos, específicamente el Fondo de Estabilización Económica y Social, 12.000 millones de dólares. Y yo estuve viendo el último informe de la DIPRES, y es prácticamente usar todo el Fondo de Estabilización Económica y Social. ¿Ustedes creen que es fundamental y prácticamente de última necesidad que así sea, y se ocupe prácticamente todo el FES? Mira, déjame, yo creo que es importante aclarar dos cosas. La primera es que nadie puede decir cuál es la cantidad que deberíamos usar. Los economistas lo más te podemos decir, si tú quieres usar más, los beneficios son estos, los costos son estos. Pero al final hay una relación país, una relación política, una relación del gobierno, de que nosotros podríamos gastar, nosotros podríamos no gastar nada, nunca más, digamos, excepcional, pero obviamente seamos dirigentes, vamos a tener crisis, vamos a tener una tremenda recesión. Podríamos endeudarlo ilimitadamente, porque Chile tiene mucha capacidad de endeudamiento, pero vamos a dejar muy comprometida nuestras finanzas públicas. Lo que nosotros dijimos es, busquemos un número que permita encontrar un acuerdo que sea razonable y que sea como lo ha puesto Sebastián, que ha dicho, esto es el estilo de Ricitos de Oro, la sopa ni muy caliente ni muy fría. ¿Cómo nosotros podemos hacer una cantidad significativa que además rompa un poco esta incertidumbre y estas cosas que nosotros llamamos el tira y afloja con el Congreso, la política del goteo? Es decir, que nosotros, viene una novedad, hacemos una política, vamos al Congreso, la discutimos, la sacamos urgente. Lo que nosotros decimos es, ¿por qué no nos damos un horizonte de 18 meses? El horizonte de 18 meses es un horizonte en el que podemos esperar que ya haya vacuna o al menos haya algunos remedios para poder atender el COVID, ¿no es cierto?, que es fundamental para que se normalice completamente la actividad económica y por otra parte cubre además el presupuesto este año y el presupuesto próximo año. ¿Qué cifra podemos nosotros decir, dado las necesidades y dado las etapas que van a ver este proceso? Hoy día hay que darle dinero a la familia, después hay que empezar a preocuparse de la apertura parcial de la economía, cómo vamos apoyando el empleo, empresa e ingresos y después viene propiamente lo que es una política de reactivación. Nosotros decimos, tenemos un Fondo de Estabilización Económica y Social que en marzo, cuando parte más o menos la pandemia acá, tiene 12.000 millones de dólares. ¿Nos parece que es una cifra razonable para los 18 meses? Queda algo así como 670 millones de dólares mensuales sobre el presupuesto. Al respecto, el ejemplo como pensando con una familia, es pensar, tenemos una necesidad urgente y por lo tanto es mejor. En vez de pedir un crédito a un banco, tenemos estos ahorros. La emergencia es importante, ocupémoslo ahorro. No, eso no es así. Nosotros decimos que está la cifra. Esto es lo que nosotros decimos que es razonable gastar, porque estamos en una situación extrema. Sin embargo, yo creo que no hay que gastar todo el fondo. Eso nos da la magnitud global. ¿Cómo nosotros financiamos esos 12.000? Puede ser girando todo el fondo, que es costoso porque además hay muchas inversiones que no es llegar y es hacerse. También uno se puede endeudar. Bueno, Chile tiene mucha capacidad de endeudamiento y hoy día las tasas en UEFE para el fisco son cero prácticamente. Podrán subir, obviamente, a medida que uno se endeuda te cobran más, pero estamos hablando de tasas en UEFE bajísimas, cercanas a cero. Entonces convendría emitir, bueno, en pesos, ya el fisco se va a tener que endeudar este año porque hay un déficit. Pero uno podría decir perfectamente, dice, mira, nos endeudamos en el mercado local, la tasa es muy baja, se acaba de endeudar el fisco en 2.000 millones y salió a 2.6 en dólares, una tasa bastante baja. Y además la suscripción, los intentos, la gente lo que quiso comprar fue seis meses. O sea, había 12.000 millones que querían tomar esa deuda chilena. De manera que nosotros creemos que una parte puede ser usar los fondos y eso va dependiendo del manejo financiero que tiene que hacer el gobierno, ¿no es cierto? Una parte usar los fondos, otra parte emitir deuda local con estas tasas tan bajas, emitir deuda en los mercados externos y ahí uno hace la combinación de financiamiento más apropiado. Lo que nosotros decimos es que el fondo representa lo que hoy día tenemos para una crisis extrema. Estamos en una crisis absolutamente extrema. Es importante esa distinción porque muchos tomaron casi que todo se sacara del fondo de estabilización económico y social. Y ahora quisiera preguntarle, José... Está muy bien explicado en el documento y en todo lo que hemos escrito, pero obviamente la gente toma y como la cosa de los titulares aparece con un público de divulgación. Por eso es importante la distinción que hace. José, si tomamos esos 12.000 millones de dólares que ustedes mencionan y los sumamos a los planes que ya ha anunciado el gobierno, que suman más o menos 17.000 millones, tenemos, redondeamos, en 30.000 millones de dólares aproximadamente 12% del PIB. Ese agregado, ¿cree usted que a la información que tenemos ahora es algo que podría decirse suficiente o al menos que parece apropiado dada la magnitud de la crisis que estamos enfrentando? Es que hay que hacer otra separación para entender bien los factos y hay que tener mucho cuidado. Cuando hay 17.000 millones, no son 17.000 millones de gastos. Nosotros no estamos diciendo 12.000 millones son aproximadamente 5 puntos del producto de gastos. En esos 17.000 millones, por ejemplo, está contemplado el que el gobierno le permite a las empresas retrasar el pago de impuestos cierto número de meses. Eso es un préstamo que está haciendo. Eso no es una operación de gastos. Entonces, si tú miras el presupuesto y la información del Ministerio de Hacienda, el gasto público en Chile, el gasto, estaba creciendo 9% antes de la crisis. Eso venía en el presupuesto, dado también la crisis social. Entonces, eso, que obviamente la crisis social tuvo un efecto bastante negativo sobre la actividad económica que se nos suma a la pandemia. Y también tuvo necesidades de gastos. El gobierno estableció 9 puntos de crecimiento. Hoy día estamos hablando de poco más de 10 puntos de crecimiento del gasto. Por lo tanto, uno podría decir, lo que está haciendo es aumentar en 2 puntos más de crecimiento del gasto. Y eso es como medio punto del PIB. Sin embargo, y puede ser menos, pero sin embargo, lo importante es que además el gobierno está haciendo un esfuerzo de reorientación de gastos. De reasignaciones con tal de poner... Pero no sabemos exactamente los números. Pero yo no me atrevería a decir que gasto, gasto, estamos hablando hoy día de 17.000 millones. Lo que hay de gasto, y lo que yo he visto de gasto son los 2.000 millones que está poniendo al Fondo Solidario, que eso es un gasto que en algún momento podría tener que hacer, el que mejor se está haciendo necesariamente, al Fondo Solidario, del Fondo de Santiago. Está la inversión del Fugape, pero el Fugape, si al final se paga y sale todo muy bien, no va a haber gasto. Y después están los 170 millones del primer bono que dio y los 800 que estuvo proponiendo ahora. Entonces estamos hablando, no sé, de cifras todas bajos 5.000 millones de dólares. Entonces no es una cosa que uno diga... Lo que nosotros estamos diciendo es, encima del presupuesto, encima de todos estos esfuerzos que el país tiene que hacer, y sobre todo yo encuentro súper valiosos estos esfuerzos de reasignación de gasto, porque tal vez es una buena oportunidad de tratar de limpiar un poquito gasto público y eficientarlo. Una cosa que a todos nos gustaría, porque Chile tiene problemas. Chile es un país fuerte fiscalmente, pero no está libre de riesgo. El desafío es bien complejo. Incluso, si no hubiera gastos, la deuda pública en Chile está creciendo desde el año 2010. Ahí hubo un terremoto, veníamos saliendo a la crisis. Pero pongamos ya desde que se normalice, desde el año 2012 la deuda creció de 12% y este año vamos a llegar cerca de 30%. Exactamente. Todos los años la deuda pública está subiendo. Eso es necesitar, y eso a pesar de tener una regla fiscal, regla fiscal que yo creo que hay que revisarla para realmente estabilizar la deuda. Claro, como se ha hablado de las presiones de gasto fiscal, tenemos que cerrar la entrevista, quedamos entonces para otro día seguir hablando con el ex presidente del Banco Central, José Gregorio. Muchas gracias por estar en CNN Chile. Mucho gusto hablar contigo. Igualmente, hasta luego. Adiós, chao.